Ahora va y Courtois se lesiona. ¡Se lesiona! ¡Todo el verano aquí esperando a Mbappé! ¡Con todos los periodistas! ¡Ya viene y hasta aquí ya ha venido! Llevo todo el verano esperando y aquí no apareció ningún Mbappé. ¡Tú lo has visto o yo no! ¡A él está aquí! ¡Mbappé! ¡Mbappé estará aquí! No está Mbappé. De hecho no hay nadie. Este año voy a tener muchos disgustos. Voy a tener que gritar y ahora se lesiona Courtois. Que se lesione Courtois puede pasar. La gente es humana y se lesiona. Pero están pensando en traer a De Gea. ¡A De Gea! ¡Burro! ¡Pero no nos acordamos ya! Que en el Mundial o en la Europea o donde fuera no me acuerdo. ¡Pero no paró ni un penalti de Gea! ¡Tener a De Gea es como no tener por Taro! ¡Pero Taro, por favor! ¡De Gea no! Pero no visteis en la final de la Europa League contra el Villarreal que le tiraron 11 penaltis. ¡11! ¡Y no paró ni uno! ¡Todo gol, 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 gol! ¡Una tanda de penaltis de 11! ¡Y luego chutó a él! ¡Al portero de Villarreal! ¡Y la falló! ¡Gol! Después del portero del Villarreal a De Gea y ganaron la Europa League. No fue capaz de parar ni un penalti. ¡Ni uno! ¿Estáis pensando en traer a ese? ¡Al hipster! ¡A un hipster va a venir! Por el amor de Dios, a ver si empezamos a pensar bien. Porque este año va a ser disgusto tras disgusto y desgracia sobre desgracia. Voy a tirar este donde vivo yo, abajo de tanto gritar. ¡De Gea no!